¿Qué más lectores? Bienvenidos a otro audio cuento de la batalla de cuentos Gabo del estante literario. Hoy les leeré el cuento La otra costilla de la muerte de Gabriel García Márquez, publicado el 25 de julio de 1948 en el periódico El Espectador y que narra el miedo que siente un hombre por su hermano gemelo muerto el día anterior. Además de adondar en los ritos funerarios de la región, esta es una narración surrealista donde la temática del doble y el miedo a la muerte es central como en los primeros cuentos de Gabo. Encuentra la reseña y el análisis de este y otros cuentos de Gabriel García Márquez en www.elestanteliterario.com y en el canal de YouTube El Estante Literario. Ahora sí, ponte cómodo, concéntrate y disfruta de este audio cuento. La otra costilla de la muerte. Gabriel García Márquez, 1948. Sin saber por qué despertó sobresaltado. Un acre olor a violeta y a forma aldeído venía, robusto y ancho desde la otra habitación, a confundirse con el aroma de flores recién abiertas que mandaba el jardín amaneciente. Trató de serenarse, de recobrar ese ánimo que bruscamente había perdido en el sueño. Debía ser ya la madrugada, porque afuera, en el huerto, había empezado a cantar el chorro entre las legumbres y el cielo era azul por la ventana abierta. Repasó la sombría habitación tratando de explicarse aquel despertar brusco, esperado. Tenía la impresión, la incertidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía. Sin embargo, estaba solo y la puerta, cerrada por dentro, no daba muestra alguna de violencia. Sobre el aire de la ventana despertaba un lucero. Quedó quieto un momento como tratando de aflojar la tensión nerviosa que lo había empujado hacia la superficie del sueño y, cerrando los ojos boca arriba, empezó a buscar nuevamente el hilo roto de la serenidad. La sangre, arracimada, se le desgajó en la garganta, en tanto que más allá, en el pecho, se le despertaba el corazón robustamente, marcando un ritmo acentuado y ligero, como si viniera de una carrera desbocada. Repasó mentalmente los minutos anteriores. Tal vez tuvo un sueño extraño. Pudo ser una pesadilla. No, no había nada de particular, ningún motivo de sobresalto en eso. Iba en un tren, a través de un paisaje, de naturalezas muertas, sembrado de árboles artificiales, falsos, frutecidos de navajas, tijeras y otros diversos instrumentos de barbería. Ahora recuerdo que debo hacerme arreglar el cabello. Este sueño lo había tenido frecuentemente, pero nunca le produjo ese sobresalto. Detrás de un árbol estaba su hermano, el otro, su gemelo, el que había sido enterrado aquella tarde, gesticulando, para que hiciera detener el tren. Convencido de la inutilidad de su mensaje, comenzó a correr detrás del vagón hasta cuando se derrumbó jadeante con la boca llena de espuma. Ciertamente era un sueño absurdo, irracional, pero que no motivaba en modo alguno ese despertar desasosegado. Cerró los ojos nuevamente con las sienes golpeadas aún por la corriente de sangre que le subía firme como un puño cerrado. El tren penetró a una geografía árida, estéril, aburrida, y un dolor que sintió en la pierna izquierda le hizo desviar la tensión del paisaje. Observó que tenía un tumor en el dedo central del pie. De manera natural, y como si estuviera acostumbrado a ello, sacó del bolsillo un destornillador con el que extrajo la cabeza del tumor. La depositó cuidadosamente en una cajita azul y por la cicatriz vio asomarse el extremo de un cordón grasiento y amarillo. Sin alterarse, como si hubiera esperado la presencia de ese cordón, tiró de él lentamente, con cuidadosa exactitud. Fue una cinta larga, larguísima, que surgía espontáneamente, sin molestias ni dolor. Un segundo después levantó la vista y vio que el vagón había sido desocupado y que solo en otro compartimiento del tren estaba su hermano vestido de mujer frente a un espejo, tratando de extraerse el ojo izquierdo con unas tijeras. En efecto, le disgustaba aquel sueño, pero no podía explicarse por qué le alteraba la circulación si las veces anteriores, cuando las pesadillas eran horripilantes, había logrado mantener la serenidad. Sintió las manos frías. El olor a violetas y aformaldehido persistía y se tornaba desagradable, casi agresivo. Con los ojos cerrados, tratando de quebrar el tono alzado de la respiración, intentó buscar un tema trivial para hundirse otra vez en el sueño que se había interrumpido minutos antes. Podía pensar, por ejemplo, que dentro de tres horas tengo que ir a la funeraria a cancelar los gastos. En el rincón, un grillo trasnochado levantó su cascabel y llenó la habitación con su garganta aguda, cortante. La tensión nerviosa empezó a ceder lenta pero eficazmente y advirtió otra vez la flojedad, la laxitud de los músculos. Se sintió tumbado sobre la colcha blanda y espesa mientras el cuerpo, liviano, ingrávido, traspasado por una dulce sensación de beatitud y cansancio, iba perdiendo conciencia de su propia estructura material, de su sustancia terrena, pesada, que lo definía, que lo situaba en una zona inconfundible y exacta de la escala zoológica, y soportaba en su difícil arquitectura toda una suma de sistemas de órganos definidos geométricamente que le elevaban a la arbitraria jerarquía de los animales racionales. Los párpados, dóciles ahora, caían sobre la córnea con la misma naturalidad con que los brazos y las piernas se confundían en un conjunto de miembros que, lentamente, fueron perdiendo independencia. Como si todo el organismo se hubiera revuelto en un solo órgano grande, total, y él, el hombre, hubiera dejado sus raíces mortales para penetrar en otras raíces más hondas y firmes, en las raíces eternas de un sueño integral y definitivo, oyó que afuera, del otro lado del mundo, el canto del grillo se iba debilitando hasta desaparecer de sus sentidos, que se habían vuelto hacia adentro, sumergiéndolo a él en una nueva y descomplicada noción del tiempo y espacio, borrando la presencia de ese mundo material, físico y doloroso, lleno de insectos y de acres olores, de violetas y formaldehidos. Apaciblemente, envuelta en el tibio clima de serenidad codiciada, sintió la liviandad de su muerte artificial y diaria. Se hundió en una amable geografía, en un mundo fácil, ideal, un mundo como diseñado por un niño, sin ecuaciones algebraicas, sin despedidas amorosas y sin fuerzas de gravedad. No podía precisar cuánto tiempo estuvo así, entre esa noble superficie de sueños y realidades, pero sí recordaba bruscamente, como si le hubiera sido cortada la garganta por una cuchillada de un salto en el lecho y sintió que su hermano gemelo, su hermano muerto, estaba sentado al borde de la cama. Otra vez como antes, el corazón fue un puño que le vino a la boca y lo empujó a saltar. La luz naciente, el grillo que seguía moliendo, la soledad con su organillo destemplado, el aire fresco que subía del universo del jardín, todo contribuyó a hacerlo volver nuevamente al mundo real. Pero esta vez podía comprender a qué se debía su sobresalto. Durante los breves minutos de somnolencia, y durante toda la noche en que creyó tener un sueño apacible, sencillo, sin pensamientos, su memoria había estado fija en una sola imagen, constante y invariable, en una imagen autónoma que se imponía a su pensamiento a pesar de la voluntad y de la resistencia del pensamiento mismo. Sí, casi sin que él lo advirtiera, ese pensamiento se había ido apoderando de él, llenándolo, habitándolo entero, convirtiéndose en un telón de fondo que permanecía fijo detrás de los otros pensamientos, constituyendo el soporte, la vértebra definitiva en el drama mental de su día y de su noche. La idea del cadáver de su hermano gemelo se le había clavado en todo el centro de la vida. Y ahora, cuando ya lo habían dejado allá, en su parcela de tierra, con los párpados estremecidos de lluvia, ahora tenía miedo de él. Nunca creyó que el golpe sería tan fuerte. Por la ventana entreabierta volvió a entrar el olor confundido, ya con otro olor a tierra húmeda, a huesos sumergidos, y su olfato le salió al encuentro regocijado, con una tremenda alegría de hombre bestial. Habían pasado ya muchas horas desde el momento en que lo vio retorcerse como un perro malherido debajo de las sábanas, aullando, mordiendo ese grito último que le llenaba la garganta de sal, tratando de romper con las uñas el dolor que se le trepaba por la espalda hasta las raíces del tumor. No podía olvidar sus maceteros de animal agonizante, rebelde ante la verdad que se le había parado enfrente, que se había amarrado a su cuerpo con tenacidad, con una constancia imperturbable, definitivamente como la muerte misma. Él lo vio en los últimos momentos de su agonía bárbara, cuando se rompió las uñas contra las paredes, rasguñando ese último pedazo de vida que se le iba por entre los dedos, que se le desangraba mientras la gangrena se le metía por el costado como una mujer implacable. Después lo vio tumbarse sobre el lecho revuelto, con un mínimo de cansancio resignado, sudoroso, cuando los dientes llenos de espuma le tiraron al mundo una sonrisa horrible, monstruosa, y la muerte empezó a recorrerle por los huesos como un río de cenizas. Fue entonces cuando pensé en el tumor que había dejado de dolerle en el vientre. Lo imaginé redondo, hinchado como un sol interior, insoportable como un insecto amarillo que alargaba sus filamentos viscosos hacia el fondo de los intestinos. Sintió que las vísceras se le desajustaron como ante la inminencia de una necesidad fisiológica. Tal vez yo tenga alguna vez un tumor como el suyo. Al principio será una esfera pequeña pero creciente que se irá ramificando, agrandándose dentro de mi vientre como un feto. Probablemente lo sienta cuando empiece a moverse, a desplazarse hacia adentro con una furia de niño sonámbulo, transitando por mis intestinos, ciego, con las manos ansiosas tendidas hacia la sombra, buscando la matriz tibia, el útero hospitalario que no ha de encontrar nunca, en tanto que sus cien patas de animal fantástico se irán enredando en un largo y amarillo cordón umbilical. Sí, quizás yo, como este hermano que acaba de morir, tenga un tumor en la raíz de las vísceras. El olor que había mandado el jardín regresaba ahora fuerte, repugnante, envuelto en una tufarada nauseabunda. El tiempo parecía haberse detenido al borde de la madrugada. Contra el cristal el lucero estaba cuajado, en tanto que la pieza vecina, en donde toda la noche anterior estuvo el cadáver, seguía empujando su fuerte mensaje de forma aldeído. Era ciertamente un olor distinto al del jardín. Era este un olor más angustioso, más específico que ese confundido olor de las flores desiguales. Un olor que siempre, después de conocido, relacionó con los cadáveres. Era el olor glacial y exuberante que le dejó el aldeído fórmico de los anfiteatros. Pensó en el laboratorio. Recordó las vísceras conservadas en alcohol absoluto, en las aves disecadas. A un conejo saturado de formol se le vuelve dura la carne, se deshidrata y pierde su dócil elasticidad hasta convertirse en un conejo perpetuo, eternizado. Formaldeído. ¿De dónde saldrá este olor? La única manera de contener la pobredumbre. Si los hombres tuviéramos formol entre las venas, seríamos como las piezas anatómicas sumergidas en alcohol absoluto. Oyó, allá afuera, el golpeteo de la lluvia creciente que venía martillando los cristales de la ventana entreabierta. Un aire fresco, regocijado y nuevo, entró cargado de humedad. El frío de las manos se intensificó, haciéndole sentir la presencia del formol en las arterias, como si la humedad del patio hubiese entrado hasta sus huesos. Humedad. Allá hay mucha humedad. Pensó con cierto disgusto en las noches de invierno en que la lluvia traspasará la hierba y la humedad irá a dormir sobre el costado de su hermano, a circularle por el cuerpo como una corriente concreta. Le parecía que los muertos tuvieran necesidad de otro sistema circulatorio que los fuera precipitando hacia otra muerte irremediable y última. En ese momento deseaba que no lloviera más, que el verano fuera una estación eterna y dominante. Por lo que estaba pensando, le disgustaba la persistencia de ese tableteo húmedo sobre los cristales. Quería que la arcilla de los cementerios fuera seca, siempre seca, porque lo inquietaba pensar que pasados 15 días, cuando la humedad empiece a correrle por el tuétano, ya no habrá otro hombre igual, exactamente igual a él debajo de la tierra. Sí, ellos eran dos hermanos gemelos exactos que a primera vista nadie podía diferenciar. Antes, cuando estuvieron los dos viviendo sus vidas separadas, no eran sino dos hermanos gemelos, simples y apartados como dos hombres diferentes. Espiritualmente no había ningún factor común entre ellos, pero ahora, cuando la rigidez, la terrible realidad se le trepaba por la espalda como un animal invertebrado. Algo se había disuelto en su atmósfera integral, algo que se pronunciaba como un vacío, como si a su costado se hubiera abierto un precipicio o como si, bruscamente, le hubiera sido cercenada de un hachazo la mitad de su cuerpo. No de ese cuerpo exacto, anatómico, sometido a una perfecta definición geométrica. No de ese cuerpo físico que ahora sentía miedo, sino de otro cuerpo que venía más allá del suyo, que había estado con él hundido en la noche líquida del vientre materno y se remontaba con él por las ramas de una genealogía antigua, que estuvo con él en la sangre de sus cuatro pares de bisabuelos y vino desde atrás, desde el principio del mundo, sosteniendo con su peso, con su misteriosa presencia, todo el equilibrio universal. Podía ser que él estuviera con la sangre de Isaac y Rebeca, que fuera su otro hermano el que nació trabado en su calcañal y que vino dando tumbos de generación en generación, noche a noche, beso en beso, amor en amor, descendiendo por arterias y testículos hasta llegar, como en un viaje nocturno, a la matriz de su madre reciente. El misterioso itinerario ancestral se le presentaba ahora doloroso y verdadero, ahora que había sido roto el equilibrio y la ecuación resuelta definitivamente. Sabía que algo faltaba a su armonía personal, a su integridad formal y cotidiana. Jacob se había libertado irremediablemente de sus tobillos. Durante los días en que su hermano estuvo enfermo no tuvo esta sensación, porque el rostro demacrado, transfigurado por la fiebre y el dolor, con la barba crecida, se había diferenciado altamente del suyo. Pero una vez que estuvo inmóvil, tendido sobre su muerte total, se llamó a un barbero para que arreglara el cadáver. Él estuvo presente, pegado contra el muro cuando llegó el hombre vestido de blanco y armado con el limpio instrumental de su profesión. Con la precisión de un maestro, cubrió de espuma la barba del muerto, y lentamente, como quien va revelando un secreto tremendo, empezó a rasurarlo. Fue entonces cuando lo asaltó esa idea horrible. A medida que, al paso de la navaja, iba surgiendo el rostro pálido y terroso del hermano gemelo, él iba sintiendo que aquel cadáver no era una cosa extraña a él, sino que estaba fabricado de su misma sustancia terrena, que era su propia repetición. Sentía la extraña sensación de que sus parientes habían extraído del espejo la imagen suya, la que él veía reflejada en el cristal cuando se afeitaba. Ahora que esa imagen respondía, cada uno de sus movimientos había tomado independencia. Él la había visto afeitarse otras veces, todas las mañanas, pero asistía a la dramática experiencia de que otro hombre estuviera quitándole la barba a la imagen de su espejo, prescindiendo de su propia presencia física. Tuvo la certeza, la seguridad de que si en aquel momento se hubiera acercado a un cristal lo habría encontrado en blanco, aunque la física no tuviera una explicación exacta para aquel fenómeno. Era la conciencia del desdoblamiento, su doble era un cadáver. Desesperado, tratando de reaccionar, palpó el muro firme que le subió por el tacto como una corriente de seguridad. El barbero terminó su labor y con la punta de las tijeras cerró los párpados del cadáver. La noche le quedó temblando adentro, en la irrevocable soledad del cuerpo desgajado. Así eran exactos, dos hermanos idénticos, inquietantemente repetidos. Fue entonces, al observar lo íntimamente ligadas que estaban esas dos naturalezas, cuando se le ocurrió que algo extraordinario, inesperado iba a acontecer. Imaginó que la separación de los dos cuerpos en el espacio no era más que aparente, cuando, en realidad, ambos tenían una naturaleza única, total. Tal vez cuando llegue hasta el muerto la descomposición orgánica, él, el vivo, empiece a podrirse también dentro de su mundo animado. Oyó que la lluvia empezó a gotear con mayor fuerza sobre los cristales y que el grillo reventó su cuerda de repente. Sus manos estaban ahora intensamente frías con una larga frialdad deshumanizada. El olor a formaldehído, acentuado, le hizo pensar en la posibilidad de traerse a la podredumbre que le estaba comunicando su hermano gemelo desde allá, desde su helado hueco de tierra. ¡Eso es absurdo! Tal vez el fenómeno sea inverso. La influencia debía ejercerla él que permanecía con vida, con su energía, con su célula vital. Quizá, en este plano, tanto él como su hermano permanezcan intactos, sosteniendo un equilibrio entre la vida y la muerte para defenderse de la putrefacción. Pero ¿quién podía asegurarlo? No era posible a sí mismo que el hermano sepultado continuara incorruptible, en tanto que la pobredumbre invadía al vivo con sus pulpos azules. Pensó que la última hipótesis era la más probable y se resignó a esperar la llegada de su hora tremenda. La carne se le había puesto suave, adiposa, y creyó sentir que una sustancia azul lo cubría por entero. Olfateó hacia abajo la llegada de sus propios olores corporales, pero sólo el formol de la pieza vecina le agitó las membranas olfativas con un estremecimiento helado inconfundible. Nada le preocupó después. En su rincón, el grillo trató de reiniciar la cantinela mientras una gota gruesa y exacta empezó a colarse por el cielo raso en todo el centro de la habitación. La oyó caer sin sorpresa porque sabía que en ese sitio la madera estaba envejecida, pero se imaginó aquella gota formada por un agua fresca, buena y amiga, que venía del cielo, de una vida mejor, más ancha y menos llena de fenómenos idiotas como el amor o como la digestión y la gemelidad. Tal vez esa gota iba a llenar la habitación dentro de una hora o dentro de mil años y a disolver esa armadura mortal, esa sustancia vana que tal vez, ¿por qué no?, dentro de breves instantes no sería ya sino una pastosa mezcla de albúmina y de suero. Ahora todo era igual. Entre él y su tumba sólo se interponía su propia muerte. Resignado, oyó la gota, gruesa, pesada, exacta, que golpeaba en el otro mundo, en el mundo equivocado y absurdo de los animales racionales. Hola lector, gracias por escuchar este audio cuento del Estante Literario. Recuerda visitar www.elestanteliterario.com para que conozcas la reseña y el análisis completo de este y otros cuentos de García Márquez. También recuerda suscribirte al canal de YouTube El Estante Literario y seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook como arroba delestanteliterario. Nos vemos en un próximo audio cuento y hasta entonces, buena lectura. Chau.